Hola, buenas. ¿Qué tal? Partido correspondiente a la sexta jornada del grupo 2 de segunda catalana entre Malgrat y Vilasar de Mar B. Un partido en el cual nosotros tenemos la opción de seguir con la buena racha de resultados después de un buen inicio, lo que nos permitió quizás trabajar bien durante la semana, pese a saber y conocer la calidad individual de Vilasar. Planteamos un sistema en 1-4-4-2 para intentar combatir su sistema, que al final entraron ellos con doble pivote. Sí que es cierto que a nivel posicional estuvimos bastante correctos, pero luego en los duelos nosotros en fase defensiva, sobre todo en banda izquierda nuestra, quizás tuvimos algunos problemas. La profundidad de Kamal les permitió crear bastantes ocasiones de gol. Pese a ello, creemos que fue bastante igualado en cuanto a ocasiones, en general, durante la primera parte. Sí que es cierto que en la segunda entramos mucho mejor, mucho más conectados, atacando con mucha más claridad y con más finura en los pases a la hora de superar rivales. Esto nos permitió una acción combinada a centro de Carlos. Al parecer puede ser un gol en propia puerta, pero fue un buen remate de volea de Cobos. Y cuando nosotros en este momento tenemos que tirar de madurez, de tranquilidad, de seguridad, perdimos un poquito el orden. Ellos quizás, pese a su necesidad de puntos, supieron manejar el partido. Vamos a reconocer que, bueno, una acción individual, como decíamos de Kamal, esta vez en la segunda parte, por el mismo perfil derecho, supera a nuestro lateral y al central próximo para hacer un pase atrás, que remata a placer su delantero. Con lo que ese empate nos metió el miedo en el cuerpo. Sí que es cierto que nosotros no estábamos atacando bien, no estábamos teniendo la seguridad o la profundidad en zona 3 que nos hubiera gustado. Y pese a los cambios no conseguimos volver a tener el dominio con balón, que es una de nuestras virtudes, sobre todo en casa. Al final del partido, una acción de córner, rematan desde segunda línea, su lateral izquierdo y, bueno, hace un buen gol, que deja un resultado bastante difícil de digerir para nosotros, pero que nos tiene que hacer aprender de cara al futuro. El resto de los resultados ha acompañado, pero aún así no podemos estar contentos. Venga, buenas noches.